Dios llenó de su presencia ese templo y le dijo a los que lo estaban dedicando que él hacía promesa que cuando su pueblo viniera a esa casa ellos iban a orar y cuando oraran en esa casa Dios iba a oír desde los cielos pero cuando oraran correctamente si mi pueblo estas son las palabras textuales se humillare oiga eso sabe lo que es humillarse verdad no tengo que definirse si mi pueblo se humillare y orare ciertamente yo y buscar en mi rostro perdón y se apartaren de sus malos caminos yo dice el Señor yo dice el Señor a él sea la gloria yo dice el Señor el gran yo soy yo oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra y sanaré su tierra él es el que sana todas tus dolencias pero tienes que hacer las cosas como él manda a la manera de Dios decíamos que echábamos en la mañana a nuestro pastor él se presentó al templo y él está en la casa él siempre está en la casa de Dios Dios siempre está en la casa en su casa dice aquel texto mas Jehová Dios está en su santo templo cae delante de él toda la tierra les digo porque me vino a memoria ese texto es inconcebible que a veces vengamos a la templo a platicar del trabajo a platicar de a comadrear y a compadrear que vergüenza hermano que falta de respeto a Dios que poca vergüenza hermano perdón ya se lo dije pero no que falta de respeto a Dios hermano o no está Dios en su santo templo si no está Dios en su santo templo vámonos que aquí estamos perdiendo el tiempo pero no hermano Dios está en su santo templo Dios está en su santo templo Dios llega a la casa la gloria de Dios está en esta casa la gloria de Dios se manifiesta por lo tanto debemos entrar por sus astros con reverencia Dios se manifestó allí y después de que Dios levantó su gloria de su casa por las razones que ustedes bien conocen Dios abandonó dejó el templo y cuando Dios abandonó el templo cuando ya Dios no pudo entrar al templo por la falta de reverencia del pueblo Israel ellos comenzaron a hacer cosas que usted ni se imagine bueno que estudie la historia esa del pueblo Israel cuando empezó a descender a decaer espiritualmente mire llegaron al colmo hasta de hacer sacrificios de niños los muertos los reyes que habían muerto los metieron al templo solo una pared dividía entre los cuerpos muertos y lo que era el lugar santísimo sabe que le dijo Dios a Ezequiel en el capítulo 10 ha visto hijo de hombre ha visto las iniquidades que esos han hecho ha visto las perversidades que están haciendo usted cree que Dios no nos está viendo usted cree que Dios no conoce lo más íntimo de su ser a donde va a esconderse como dijo el versículo a donde me huiré de tu presencia si me levantaré a los cielos allí estás tú y si debajo de las aguas hicieras mi lugar de ahí me sacarás tú a donde te vas a ir que Dios no te vea el pueblo israel pensó que podía hacer lo que quisieran hacer cuando ya habían prosperado allí en la tierra prometida y Dios los que estaba viendo y a pesar de todas las exhortaciones de los predicadores un día tenía tentación de predicarles aquí acerca del único pecado que cometemos los predicadores ¿sabes cuál es el único pecado que cometemos los predicadores? que le decimos la verdad a la gente y por eso muchos nos odian sí ese era el tema que ya lo tenía predicado y Aroncito me dijo tata ya estabas listo me dijiste que querías predicar sobre el único pecado de los predicadores le dije no otra vez hijo a pesar de toda la exhortación de Isaías Jeremías bueno a Jeremías hasta lo querían matar lo metieron a una cisterna profunda llena de cieno para que no hablara más que se muriera ahí que en vez de aire tragara lodo ¿eso? ¿ese era el que predicaba? y Dios dijo quiero que veas Ezequiel que así como traje mi gloria así también la voy a llevar y dice que Dios en el capítulo 10 que la gloria de Jehová salía del templo que la gloria de Jehová salía del templo ¿sabe qué pasó cuando la gloria de Jehová salió del templo? ¿sabe qué pasó inmediatamente después que la gloria de Jehová se retiró del pueblo de su pueblo amado de su pueblo escogido comenzaron sus enemigos a apretarlos comenzaron sus enemigos a matarlos a destruirlos comenzó la peor época del pueblo de Israel hubieron como cuatro reyes que vivieron las peores crisis del pueblo de Israel era algo terrible sufrieron hambre sufrieron guerras hubo tiempo ese que vendían una cabeza de asno ¿por cuánto? ¿por cuánto la vendían en el canal? ¿cuánto? muchos dólares muchos dólares tiene miedo que me vaya a equivocar hoy no me quiso decir exactamente por cuánto porque dijo este pobre viejo siempre oye mal y yo estoy tan lejos pero es que tienes que venirte más cerca mi hermano sufrieron hambre sufrieron escasez porque la gloria de Dios trae abundancia mi hermano la gloria de Dios trae bendición la gloria de Dios trae prosperidad la gloria de Dios trae goz la gloria de Dios trae poder la gloria de Dios llena la casa la gloria de Dios llena la casa y Dios me libre que yo viva sin la gloria de Dios no puedo vivir sin la gloria de Dios estoy muerto sin la gloria de Dios estoy muerto sabe que un día Dios a este mismo hombre que estaba profetizando de al pueblo acerca de su condición por la desdicha de haber dejado ir la gloria de Dios de ellos lo llevó al valle de los huesos mucho pero lo llevó al valle de los huesos secos estaban muertos era el pueblo de Israel como bien puede ser alguno de ustedes en esta noche como bien pueden ser alguno de ustedes en esta noche pero tengo buenas noticias Dios quiere revivirlo Dios quiere darle vida Dios quiere levantarlo Dios quiere llenarlo Dios quiere llenar llenar de gloria su vida le dijo que ese son huesos se quiere y le dijo si crees que pueden vivir le dijo que barbaridad que pregunta para un pobre mortal verdad era muy grande la pregunta para un pobre mortal si me la preguntaran a mi yo me hubiera asustado también le digo tu lo sabes señor pues si porque se que te digo profetizales sabes que es profetizar verdad es predicar predicales predicales diles que oigan la palabra de Jehová cuántos ya no quieren oír hay mucha gente que dice eso es lo malo así que el hermano predica mucho a mi me gustan los sermones de cinco minutos cobarde pómate un par de bocados solamente a ver si es lo que vas a vivir pómate un par de bocados a ver si es cierto que vas a sostenerte por eso estás tan encuente por eso estás tan débil por eso estás tan raquítico porque no oyes palabras porque no oyes palabras porque no te llegas de la gloria porque no dejes que Dios llene tu vida de su gloria es cierto así es así es como es posible que usted va a estar diciendo algo que termine ya que vergüenza se me hizo bien cortito a la novena se me hizo bien cortito el partido de fútbol examinados 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 ah no para Dios no hay tiempo un día te va a decir Dios cuando estés en su presencia no tampoco tengo tiempo para ti tú no tienes tiempo para ti acuérdate que con la misma vara con que mides con esa vas a ser medido amén dale gloria a Dios y usted conoce la historia final del pobre y triste pueblo Israel hace muchos años prediqué sobre la triste historia de Saúl muchos años recuerde ese sermón ahora bien todo esto hermanos todo esto de los favores los bienes las misericordias de Dios tienen un precio no se equivocan tienen un precio tienen un precio tenemos que pagar el precio y ese precio también está anunciado en la Biblia se llama obedecer a Dios andar en sus mandamientos si usted observa Deuteronomios capítulo 28 usted va a ver como Dios le dice que si obedecieras a los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy es aquí que vendrán sobre ti estas y estas bendiciones y vas a ser bendito es decir Dios promete que va a estar su gloria sobre usted Dios dice que usted no va a estar solo Dios dice que las bendiciones lo van a seguir a usted no va a tener que andar ahí estresado buscando la bendición la bendición va a llegar a usted porque Dios es bendición la bendición va a llegar no va a necesitar de andar ahí tocando puerta la puerta se la va a abrir el Señor lo va a fortalecer lo va a sanar lo va a cuidar lo va a proteger va a sanarlo de todos sus iniquites todas sus enfermedades va a perseguir a sus perseguidor va a estar con usted siempre pero tiene ese precio usted no puede decir si pero es que nada de peros nada de peros el precio es obedecer a Jehová nuestro Dios obedecer a Jehová nuestro Dios en todos sus mandamientos todos todos para que tengamos derecho a todas sus bendiciones ese es el precio se puede claro que se puede más sencillo que eso es algo sencillo mire hermano hemos sido hechos para obedecer Dios no nos hizo igual igual que él somos la imagen de Dios parecidos a él pero no somos exactamente igual a él por lo tanto podemos someternos podemos humillarnos podemos dejarnos guiar no importa el que sea un niño probablemente usted tenga una tremenda educación por ahí y diga no hombre es que yo voy a tener que someterme a tal líder a x líder o a otro vale más que se sometan fíjese que Dios es tan lindo en una ocasión puso un niño de cuantos años hermano pastor ocho años tenía ocho años tenía un niño para que gobernara en el pueblo no se crea que las cosas que suceden suceden por la casualidad Dios tiene siempre una razón por la cual Dios siempre quiere dejar de enseñanza un niño y la gente se sometió a ese niño ¿sabe qué ese niño? porque estaba bajo la tutela de un sacerdote temeroso a Dios de un sí un sacerdote temeroso a Dios hizo buenas cosas y el reino prosperó así que haga un lado su título haga un lado su poder económico haga un lado el señorío que usted tiene por ahí que es dueño y amo el señor de su empresa que está acostumbrado a mandar y cuando venga el templo haga como me dijeron a mí cuando entré al ejército deja tu orgullo ahí en la puerta porque aquí obedeces o obedeces no me lo hicieron con esas palabras son otras más fuertes los que saben cómo tratan los que saben cómo hablan esos hombres saben bien pero eso es aprenda a someterse ese es el único requisito y entonces usted tiene la emoción de que la gloria de Jehová mora con usted que puede hacerle falta si la gloria de Dios está con usted nada nada puede hacerle falta si la gloria de Dios está con usted hermano nada puede hacerle falta si la gloria de Dios está con usted nada puede hacerle falta si la gloria de Dios está con usted Dios dice en su palabra que la única forma para que la única razón por la cual la gloria de Dios se puede separar de usted es por sus pecados mire número 16 41 al 50 amén y después esa terrible historia la rebelión la rebelión de Corea números 16 41 al 50 amén y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés voy a repetir contra Moisés ya que tenemos un Moisés aquí parece que no saben ¿verdad? tenemos un Moisés aquí tenemos un Moisés aquí tenemos un Gui aquí tenemos un Gui aquí parece que no sabe hermano pastor murmuró la congregación contra Moisés 16 1641 alguien que me lo lea al 50 al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Arón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Urbá y acordeció que cuando toda la congregación contra Moisés y Arón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo habían cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Arón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartados en medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se poscaron sobre su rostro y dijo Moisés y Arón toma incierto y pone fuego del altar y sobre él concierto y ve pronto a la congregación y a Dios por ello porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó a los enicentes y se incensarios como usted dijo corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incierto e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los víctores y se solan mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 11.700 y los muertos por la rebelión de Corea y después murió a Arón a Moisés gracias hermano gracias hermano de mi alma Dios me lo bendiga gracias gracias que tremendo note eso en cuanto empezaron a murmurar y empezó alguien allá a ofrecer fuego extraño la gloria de Dios se apartó y le pidió a Arón y a Moisés que se apartaran ellos también que se apartaran y comenzó Dios a matar puede ser que usted ahí iluminado por Satanás el Señor lo reprenda pueda decir no esas cosas solo están escritas quiero que sepas que todavía sucede quiero que sepas que Dios es Dios ayer es Dios hoy y Dios siempre y que no debemos murmurar para eso hay canales por donde ventilar las cosas no debemos murmurar ni mucho menos revelarnos contra el ungido de Dios no tenía en mente esa parte del sermón créame sinceramente yo no lo ni lo pensé ni lo escribí pero Dios me llevó a eso oiganme vamos para otro versículo Zacarías capítulo 2 perdón Isaías capítulo 59 versículo 2 se los leo yo pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro solamente eso puede separar la gloria de Dios la desobediencia las murmuraciones los malos comportamientos los odios entre los hermanos las envidias las detracciones apartan la gloria de Dios apartan la gloria de Dios y cuando una persona permite que la gloria de Dios sea parte de él no tiene más oportunidad a menos que se arrepienta de morir a menos a menos que se arrepienta a menos que se arrepienta y vuelva a entrar a la gloria de Dios y vuelva a darle lugar a que la gloria de Dios se manifieste en su vida y vuelva a permitir que Dios se glorifique en su ser regresando a él con un corazón contrito y humillado mira esta mañana tuvimos un tremendo sermón y tuvimos una tremenda clase solo dos cosas apartan la gloria de Dios de tu vida la desobediencia a Dios y las murmuraciones contra tus hermanos no importa si tengas o no tengas razón no importa si tengas o no tengas razón mi consejo en esta tarde en esta noche es que nunca murmures contra ningún hermano aunque tenga razón deja que Dios se encargue Dios dice en su palabra mía es la venganza yo pagaré Dios dice en su palabra que nos debemos de quedar quietos yo creo para mí personalmente mi mejor defensa es la verdad mi mejor defensa es la verdad y mi mejor puerta de escape es el arrepentimiento la verdad cuando estoy limpio y el arrepentimiento si es que estoy sucio si estoy sucio para que querer justificar mejor voy a correr al altar y decirle como David dijo he pecado contra el cielo y contra ti como dijo el viejo pródigo o como David dijo mi pecado está siempre delante de ti y arrepentimiento y humillado hasta hacer que la gloria de Jehová vuelva la gloria de Dios es santa es diáfana es maravillosa es preciosa es linda es incomparable indescriptible no hay nada en esta tierra más barrioso que la gloria de Dios y esta noche quiero decirte que no permita que la gloria de Dios sea parte de ti no dejes que la gloria de Dios sea parte de ti nunca si alguna vez te encuentras en peligro de quedarte solo sin la gloria de Dios corre 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 a buscarlo si todavía no quieres la gloria de Dios en tu vida que te da victoria que te aumenta la fe que te fortalece que te sana que te limpia que te purifica que te santifica búscala en esta noche dile a Dios lléname de tu gloria dile Señor muéstrame tu gloria vivir en la gloria de Dios hermano porque creen que varios hermanos dicen oye hermano no da problema para nada porque está viviendo con la gloria de Dios usted da problemas le hace falta la gloria de Dios se lo digo se lo digo yo quiero que entienda y no me venga y dice no es que es que no hermano miren no hay nada de nada no hay peros que valgan Dios quiere glorificarse en su vida Dios quiere glorificarse en usted termino con esto Nuevo Testamento dice Juan que Jesucristo es la gloria del Padre dice Juan en el Evangelio y vimos 1.14 ¿verdad? y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre Jesucristo es la gloria así que si usted quiere que la gloria de Cristo esté ¿por qué cree que Cristo en el monte de la transfiguración solo invitó a tres? yo creo que Andrés hubiera querido que lo llevaran pero solo invitó a tres yo quiero que sepa que los demás no estaban listos para ver la gloria de Cristo porque Cristo les reveló la gloria del Padre ahí déjeme llevarlo que con eso quiero terminar y luego aplicar prepárense porque esta noche yo le he dicho a mi Padre Celestial que le muestre su gloria esta noche yo le he dicho a mi Padre Celestial que derrabe su gloria sobre su vida para que perdone sus iniquidades y para que le fortalezca para seguir adelante amén Juan 1.14 ya lo leímos ya se lo recité Mateo 17.1.2 alguien que me lo lea y voy fuerte para que hagan descansar la garganta de este pobre amigo Mateo 17.1 1.2 y Marcos 19.2 al 8 amén el día después que se puso a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vecinos se vieron blancos como la luz aleluya que lindo denle gloria a Dios él es la imagen de Dios invisible él es la gloria de Dios y yo quiero que esa gloria esté encima de mí yo quiero que esa gloria esté encima de usted yo quiero que esa gloria lo compra yo quiero que esa gloria lo llene que llene esa casa que llene esa casa de gloria ay siento que hay casas vacías en esta noche siento que hay casas vacías en esta noche y es un peligro cuando hay casas vacías cuando hay lugares vacíos que en otra hora han sido llenos del Espíritu de Dios de la grandeza de Dios de la pureza de Dios es muy peligroso Jesús dijo que cuando el Espíritu inmundo ve que hay una casa vacía se va y dice esto está bueno aquí ya ese está lleno de virtudes vamos y atrapémoslo vamos y amarrémoslo vamos y atémoslo dice que va y toma siete espíritus peores que él y entrados llegando entran a esa persona y el postrer estado de esa persona es peor que el primero aquí hay casas vacías yo quiero invitar a todas esas casas vacías que no han sido llenos de la gloria de Dios que esta noche vengan y sean llenos de la gloria de Dios que esta noche se presenten delante de Dios con un corazón conflicto y humillado con un corazón completo entregándose a Dios para que Dios llene sus vidas con su gloria esta noche es la noche en la cual Dios va a cambiar la gloria de Dios cambia a nuestro ser hermano el que en otro era un creyentón ahí todo frío cuando deja que la gloria de Dios entre en toda su su esplendor con toda su potencia ese hombre y esa mujer se vuelve fuego a un viejito de 66 años como este brincan como cordero de la manada brincan como cordero de la manada y traen el fuego de Dios y traen el fuego de Dios y traen el fuego de Dios el fuego del Señor que consume que quema bendito sea Dios y adoramos Padre yo he presentado tu palabra en esta noche yo quiero que tu te glorifiques Señor mi oración ha sido esa que tu te glorifiques que tu te glorifiques y que tu oh Dios llenes de tu gloria a todo el que quiera ser lleno en esta tarde a todo el que quiera ser lleno en esta tarde y quiero empezar con alguien que todavía está en pecado con alguien que todavía nunca le ha entregado su vida al Señor alguien en esta noche ahí alguien que no ha entregado su vida al Señor o que se ha apartado del Señor o que se haya apartado del Señor levante su mano alguien que no haya entregado su vida al Señor o que se ha apartado del Señor esta noche es la noche de su reconcilio Dios le bendiga el altar está abierto mientras los levitas cantores vienen el altar está abierto para que venga a buscar la gloria de Dios para que le diga Dios lléname de tu gloria hay alguien en esta noche hay alguien en esta noche que quiera que Dios llene su casa hay alguien en esta noche que quiera que Dios llene su casa hay alguien alguien que todavía está medio vacillón medio vacillón que anda a la mitad que es mita hay alguien que es mita gracias gracias gracias